Música Les invito para que veremos antes de abrir la Biblia en el día de hoy Querido Dios Padre Santo, necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo de forma tal que podamos entender plenamente tu palabra en el nombre de Jesús, Amén y Amén Hoy sábado, además de la bendición que traña el simple hecho de ser sábado la iglesia ha pasado un tiempo del día de hoy para reconocer a nuestros hermanos laicos Así que hoy en todo el territorio de la Unión se celebra el Día del Laico Aprendista ¿Cuántos son laicos esta mañana? En la iglesia bendita, todo aquel que no es pastor es laico Así que todo el que está aquí, que no es pastor, es laico Así que te bendiga el que está a su lado, felicidades Aquí también hay unos egresados del INCALA que es el Instituto de Capacitación Laica Son laicos con un poquito más de entrenamiento Pero en el sentido general, todos los laicos Hoy a las 4.30 Hay un acto de reconocimiento del laicado en el territorio de nuestra asociación En la iglesia de Trifa de Naco A las 4.30 de la tarde de hoy Para gratificar con algún detalle a nuestros hermanos que se esfuerzan de manera gratuita Para soportar y guiar con el Espíritu Santo a esta iglesia Venga conmigo el libro de Mateo Que estará el texto de estudio para allá de la mañana Evangelio 2 de San Mateo, capítulo 3 Y de ahí le llamo a los versículos 3 y 6 siguientes Mateo, capítulo 3 Versículos 3 y 6 siguientes Aquí se lleva mi libro Entonces Jesús vino de Calibia a Coana, a Cortán Para ser bautizado por él Y Juan se oponía diciendo Yo necesito ser bautizado por ti Y tú vienes a mí Pero que Juan, Jesús lo dijo Dejalo así por ahora Porque nos conviene cumplir toda justicia Entonces Juan consiguió y lo bautizó Tan pronto como Jesús fue bautizado Subió de el agua En ese momento el cielo se abrió Y Jesús subió al Espíritu de Dios Que descendía como una pagoa Y se posaba sobre él Y una pago del cielo dijo Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Ese relato del bautismo del Mesías Usted lo ha escuchado, lo ha leído Muchas veces Y ha escuchado señores en campaña Señores en el culto Acerca del bautismo de este ¿Qué otra cosa podemos nosotros ver Que no se haya discutido ya Sobre el bautismo del Mesías Y qué importancia tiene para nosotros Que vivimos en este siglo Al final de los tiempos Qué verdad para nuestro crecimiento espiritual Subyace en el bautismo de Dios Hablar de la persona de Cristo Siempre va a engañar grandes desafíos Y más cuando tratamos de colocar a Jesucristo En una línea recta en la historia Si usted va a leer el Nuevo Testamento Tratando de encontrar Todos los detalles sobre la vida Niñez, adolescencia y la ruta de Cristo Se va a frustrar Porque la Biblia no da otros detalles Curiosidades que nosotros tenemos Sobre la persona de Cristo Un ejemplo sencillo El Evangelio es un saludo desde el capítulo 2 Al terminar el capítulo diciendo Y el niño crecía en gracia para Dios Y eso pasa cuando Cristo presentaba en el templo Y se le coloca el nombre El octavo día después de haber nacido Ahora después de eso De Cristo no se vuelve a hablar más Sino cuando le aparece en la historia Y es llevado por sus padres Al cumplir 12 años al templo ¿Recuerda el episodio? Ahora Cristo se presente en el templo Se pierde ahí Y Cristo puede aparecer de nuevo En la historia bíblica Cuando va a ser cotizado por Juan Lucas 3 A la edad de ¿Cuántos años? De 30 Si ustedes se dan cuenta Lucas 2, el niño crecía, etc Desaparece Cristo Y vuelve a aparecer cuando tiene 12 años Desaparece de nuevo Y vuelve a reaparecer Cuando tiene 30 años de edad El ministerio de Cristo 3 años y medio Vida total 33 años y medio De manera Que la Biblia tiene un vacío Inmenso Sobre que hizo Cristo En su niñez Que hizo Cristo En su temprana vida De joven Y su temprana vida De joven La Biblia Cuarta silencio Al ser así Histórico Ha provocado En la mente De mucha gente Muchas inquietudes Y preocupaciones A suerte que Algunos han sugerido Otros afirmado Que Cristo se movió A una ciudad En la India En su temprana vida De joven Llamada Cachemira Y que ahí aprendió A caminar Sobre las aguas Del mar Me recuerdo En el episodio De mando En el capítulo 14 Cuando los discípulos Vean una silueta Que vienen acercándose Sobre las aguas Que los dicen Fantasma A lo que Cristo dice No te lo hagas Que yo soy Así que Los críticos dicen Él está caminando Sobre las aguas Él no aprendió En Cachemira Él no aprendió 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 Él no aprendió